Buenos días, República Dominicana, jueves, digo, viernes 2 de diciembre. ¿Qué significa esto? Que ya entramos en el primer fin de semana del mes de diciembre. Desde que ya comienzan los angelitos, los ancochos, los compartir, los regalos. Ya nosotros comenzaron a llegar a nuestras oficinas de Pronins Publicitaria. Esos regalitos que no es el regalo, o sea, no es lo metálico, no. Sino el gesto, hasta una tarjeta, una carta de felicitaciones, es bienvenida. Así que si usted puede regalar, no importa, hasta un chicle que usted regale, una menta. Es bien acogida para aquellas personas que tienen un corazón y un espíritu navideño. De esta forma arrancamos hoy, ya la primera parte, arrancamos con la publicidad, excusando a nuestros compañeros, lamentablemente, el caso de nuestra compañera Videl Quisduarte, que ha perdido varios familiares muy recientemente. Y está, como debe de ser, recobrando sus energías para estar aquí con su mejor sonrisa y compartir con nosotros. En el caso de nuestra querida Paola Estrella, está un poquito quebrantada de salud. Y nuestro compañero Luis Reynoso, quien es cronista, ya en esta semana termina sus compromisos con la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, que está trabajando con el Censo Nacional de Población y Vivienda. Como siempre, usted que está conectado a través de este canal 10 de Telenor a nivel local, nacional e internacional con nuestra plataforma telenor.com, nuestro canal en los Estados Unidos, nuestro canal hermano Canal América en el 10-14 de Óptimos Cable, y nuestro canal en YouTube, El Toque del Mediodía TV, así como también nuestro canal o nuestro fanpage, donde transmitimos en vivo en Facebook, El Toque del Mediodía. En Instagram y en Twitter, estamos como El Toque del Mediodía TV. Miren, hoy agradecido como siempre de Papá Dios que nos da la oportunidad de poder comenzar en la mañana de hoy. ¿Tenemos una llamadita? Bueno, vamos a darle paso, porque este programa es del pueblo. Vamos a ver a quién tenemos en la línea 809-725-0505, antes de entrar con las informaciones que tenemos para compartir con ustedes. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, es Diana de aquí de San Francisco. Adelante, joven. Gracias. Yo estaba viendo el programa ayer, y yo quiero una de la boleta que estaban dando ahí en el programa. Ah, de la boleta de SFM Food Facts. Bueno, más adelante, más adelante estaremos regalando la boleta, porque ya arranca hoy, precisamente para el día de hoy. Así que los que están viendo el programa, no se desesperen, tenemos tres boletas aquí y las vamos a estar regalando más adelante. Así que mantente en sintonía para que te lleve tu boleta. Miren, quiero comenzar el programa felicitando a un hermano, un amigo, Zavala Aldía, quien casualmente el lunes viajamos junto desde la ciudad de Nueva York aquí a República Dominicana. Yo venía, ¿verdad?, a los aprestos míos de trabajo, y él también, pero venía a recibir un premio como bloguero destacado a nivel internacional. Así que, señor director, vamos a ver las imágenes, en la número uno, inmediatamente, para compartir esta noticia tan agradable de nuestro amigo José Zavala, una persona a la cual le agradecemos lo mucho que ha hecho con nosotros, él como medio de comunicación digital y nosotros aquí como medio también digital y de televisión, y compartimos muchas informaciones. Así que, señor director, vamos a ver el video, el número uno, por favor, póngame ahí este reconocimiento a Julio Zavala. Pedro, ven, ayúdame con el café. ¿Piota, Pedro? ¿Eh? Ok, ahí vemos el cafecito José, mano, Pedro, cafecito, mano. Miren, nuestro amigo y hermano, el reconocido bloguero José Zavala, de Zavala Aldía y Aldía TV+, fue seleccionado como el comunicador digital más destacado durante este año 2022 en el exterior por el Premio Nacional del Periodismo Digital y lo recibió defendiendo la soberanía de la República Dominicana y la diáspora en los Estados Unidos. Zavala, quien viajó a la República Dominicana para estar presente en la ceremonia de entrega de cada año que realiza el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, pronunció un breve pero emotivo discurso de agradecimiento en el que se destacó los valores patrios a los que llamó a defender y a trabajar a los dominicanos en el exterior. Vamos a escuchar un poquito, señor director. Al mejor comunicador digital dominicano ha sacado en el extranjero de Nueva York para el mundo, los vicepresarios, bienvenido en el final. Bueno, voy a poner dos minutos porque vengo a dar el extranjero. Pero ponerme en este escenario con Saúl Pimentel, Altagrasa Salazar, con Cristina, con Kevin Faña, con Agustín de la Cruz y todos ustedes, para mí eso es sumamente importante. Y lo más importante es que el observatorio siga la continuidad de observar a los dominicanos en el exterior. Que eso es, no solamente el observatorio, en todas las premiaciones que se realizan en República Dominicana, debe haber un renglón para los dominicanos en el exterior. Y ustedes saben qué significa los dominicanos en el exterior. ¿Qué significan para la economía dominicana los dominicanos en el exterior? Tengo el gran amigo de la juventud, el gran amigo del Infotel y otra personalidad de ahí, de la institución. ¿Qué significa el dominicano en el exterior? Y los dominicanos en el exterior estamos con la soberanía nacional. Y quiero que se sepa eso. Gracias a mis patrocinadores que me hacen llegar aquí y sobre todo, don Jaime Vargas, Jomari Polanco, Sibao Mí, Ramón Taraz, el doctor Tapia, son mucha gente que me apoya. Y yo no quiero negar eso. Pero no solamente a mí, así apoyan a cientos de dominicanos en el exterior. Y nosotros debemos preservar la segunda ciudad que es Nueva York, donde están los dominicanos en el exterior que mantienen nuestra economía. Y eso no se puede negar. Y lo digo aquí con el perdón de cristal. Gracias. Porque quiero hacer llegar este mensaje. Nosotros, los dominicanos de la diáspora, mantenemos la economía dominicana. Y eso no se puede negar. Gracias. Ahí está José Zavala, muy merecido. José Zavala es uno de los comunicadores de medios digitales en la ciudad de Nueva York que hace mayor cobertura. Tiene una base de datos, de e-mails, que reparte a diario informaciones de todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, principalmente con la diáspora, con los dominicanos, los políticos, los empresarios y todo lo que acontece en la Gran Urba. Así como él lo dice, la ciudad de Nueva York es prácticamente una de las provincias más grandes de la República Dominicana en el exterior. Porque de verdad que hay una presencia sumamente importante. A celebrar ya llegó el toque del mediodía quince hay diversión. ¡Gracias! ¡Gracias!